El mundo frágiles, lo atacan sin parar, nos tocó perder, no hay vuelta atrás, y junto a mi peleó El mundo frágiles, lo atacan sin parar, nos tocó perder, no hay vuelta atrás, y junto a mi peleó El mundo frágiles, lo atacan sin parar, nos tocó perder, no hay vuelta atrás, y junto a mi peleó El mundo frágiles, lo atacan sin parar, nos tocó perder, no hay vuelta atrás, y junto a mi peleó El mundo frágiles, lo atacan sin parar, nos tocó perder, no hay vuelta atrás, y junto a mi peleó